¡Bienvenidos amiguitos a tu canal Nozma Juguetero! El día de hoy traemos este set de Playmobil City Action para mayores de 4 años El especial 5682 que consta de 13 piezas Bienvenidos amigos, esta ocasión les traemos el Playmobil de la variedad de City Action Es la referencia 5682, como bien dijo el güerito, que consta de 13 piezas Aquí está, como lo describe su empaque, es la unidad de rescate con escalera Esta unidad, esta bombera muy bonita, que trae una escalinata de altura Y pues también trae lo que es una variante que es la luz y sonido Miren, aquí meto, ahí está la luz, mete el dedito más al fondo ¿Llegas o no llegas? No, no llego Permíteme, te voy a ayudar porque el otro botón que está acá al fondo Ay, no sé si alcanzan a oír Eso, ya debe estar un poquito desgastadas las baterías por el tiempo de exhibición Pero tiene luz y sonido Vamos a ver el reverso, que te parece güero Sale A ver, vamos a ver la parte trasera y disculpen ustedes la iluminación Nos agarró en una hora en la cual la iluminación natural, pues ya no la tenemos al 100% Pero, hacemos la lucha aquí para mostrárselos Vean nada más, aquí dice que la escalera gira a 360 grados Aquí vemos a este niño emocionado con este ejemplar Sería Y vean nada más, aquí también nos dice que se puede adaptar a la canasta Se le adapta a la manguera Y pues este es el contenido, miren El carro bombero, dos elementos de bomberos Y un distinguidor con un altavoz Un, como se le llama, un megáfono Eh, miren amigos, pues aquí viene la Está totalmente sellado Viene la cinta de seguridad Vamos a abrirlo, que te parece güero ¡Bien! Muy bien, vamos a abrirlo Muy bien amigos, aquí continuando Ya desprendimos la cinta de seguridad de ambos lados A ver güerito ¡Y abridlo! Eso, a ver, vamos a ver cómo viene el contenido Espérame, acá mira, sácalo de aquí de este lado Vean amigos, viene ya prácticamente montada lo que es esta Esta, eh, esta grúa de bomberos ¡Oh! Ven nomás Saca esto de acá viejo Sácalo también todo, todo Esto, esto, no, no, eso, eso es azul, eso es azul Sácalo, eso mero Vamos a poner acá al fondo el empaque ¿Qué es esto? Ah, como que es la base, pero abajo de ellos venía la bombera Vamos a hacerlo para acá A ver güero Ilústrenos, ilumínanos, a ver, vamos a ver Oh, mira, si está bien padre Ah, miren cómo suena amigos Tiene como un efecto de cremallera ¡Oh, muy bonito! ¡Qué satisfactorio! A ver, muy bonito, eh ¿Te gusta? ¡Sí! A ver, ¿qué te parece? Vamos a ver lo que viene en el instructivo A ver, va vuelta el instructivo Enséñanos el instructivo A ver, así es de entrada Así es, vamos ojeándolo poco a poco El paso número uno es... Bueno, a ver papá No te... No te... ¿Ves? El paso número uno es que hay que poner el capacete Pero bueno, aquí ya lo trae prearmado Prácticamente Después que hay que hacer el montaje y rodaje aquí del carreto de la manguera Seguimos montar aquí a los... A los bomberos Y aquí nos explica el efecto de la... De la sirena, ¿no? El mecanismo que hay que cambiar cuando se acaban las pilas Son baterías de tipo... Eh... Estas planas Y pues fácil de cambiar Y acá vienen ya algunas otras Me imagino referente a las baterías en cuestión de seguridad y... Y de... Letra china Y de... Cuidados biológicos Para su eliminación Bien, ¿qué te parece? Si... A ver, ¿cuántas bolsas vienen? A dos Una, dos Y acá viene el mini catalo ¿Qué te parece si ponemos la base en su... En la cámara, en su soporte y los armas? ¡Bien! Muy bien, vamos a hacerlo Bien amigos, aquí continuando Aquí el güerito ya sacó algunas piezas de la bolsita A ver papá Si... A montar A montar, a ver A ver, ¿por qué no te pasas de este ladito? Y yo termino de armar la manguera y ya lo pones ¿Qué te parece? ¡Sale! Porque aquí si vas a ocupar un poquito de ayuda mía ¿A dónde está la manguera? Aquí está Sácala Perdón, se nos está moviendo un poquito la toma Vamos a sacar este... Esta tira de aquí Perfecto Bien amigos, aquí viene sujeta Unas ligas Aquí lo que es la parte esta del capacete Ah, miren aquí está Vamos a ver Ahí está Ah, de hecho si lo vamos a dejar para que no se nos salte aquí la... La... La sirena Yo te la moví Y después la... La quitamos Ya ¿Esto qué es? Es nada más una... Es un soporte, perfecto Vamos a colocarlo otra vez donde mismo Vamos a poner la sirena Que se vaya vibrando este... Moviendo ahí Es una caja sencilla Vamos a ponerla por acá ¡Para allá! Aquí... Ya voy, aquí está el extinguidor Listo El megáfono Y esto parece... Ah, esto va aquí Miren amigos Esto... Va en la que es la... La... Exactamente Aquí van, no sé si arrancen a verlo Es donde va lo de la... Lo de la... La manguera Y aquí está la manguera con su soporte Parece verdad que va aquí Ya veremos Y aquí está la manguera Voy a sacarnos ese que me he equivocado Ok, ponla ahí Vamos a ver el instructivo Ah, aquí está la pieza que se tiene que poner A ver Aquí viene un carrete ¿No lo agarraste, güero? No Un carretito como este O viene pegado aquí a la... Ah, aquí viene Es que viene pegado aquí a la bombera Ven amigos Vamos a tratar de sacarlo A ver si se puede sacar Si se puede extraer A veces sí A veces no No Viene... Viene un poquito... Viene un poquito duro Fíjate, pero debería salirse Porque... Para colocarlo A ver, déjame ver ¡Ahí está! Ya salió, perdón Pásalo por acá ¡Cayó! Es que viene a presión de aquí amigos Muy bien Préstamelo A ver si no se quebró No, falta el otro ¿Dónde está el...? Aquí está, este es No, este es Parece que no lo quebramos No Aquí está, es esta pieza amigos Una... Una disculpa De hecho, se supone que entra presión Pero pues ya aquí nosotros le hicimos fuerza A ver, no se dañó No, no se dañó Muy bien güero ¿Qué te parece? A ver, vamos a colocar la manguera Paso número uno Dice que hay que colocar la manguera En el carrete Vean nada más la manguera es como de aproximadamente unos 50, 60 centímetros Va en esta zona Paso número dos Colocar esto Va aquí exactamente, no lleva otra salida Esto según el instructivo va así Ajá, no A ver, sí Sí, sí ¿Ves donde ha conectado la...? Ah, sí Ajá, aquí lo estamos desarrollando amigos Para ir haciendo el... ¿Por qué yo le... Movimiento ese Cansarme aquí en la... En la toma Este, vamos a poner Ruido, ruido, ruido Que se oye el ruido Eso mero Aquí la iluminación le está fluyendo un poquito Pero está emocionado güey Él quería hacerlo ahora por lo mismo Está emocionado por hacer esto A ver, ahora sí nos dice eso Préstame el... El conector ese Eso, va aquí amigos El... ¡Epa! El cople este Va en esta parte Como dice el güerito aquí Vamos a ponerlo en la toma Ahí está Y ahora va este Lo que es el monar En lo que es la pistola Aquí está un detalle ¡Epa! Le se me doblo Pero bueno, vamos a ver Aquí está el detalle Aquí nos dice que esta parte Este pistón Va aquí Bueno, está cayendo Pero... Vamos a bajarlo Aquí está donde vira la escalinata Hacerlo un poquito para atrás Va aquí en esta parte Ahí entró Ya vean amigos Suavecito Entra Y nos dice que coloquemos Lo que es ahora Esta pieza A ver, a ver Exactamente Aquí está Y ya con esta Tiene la movilidad Para donde uno guste Y eso Y eso Es lo que le va a dar la dirección A la manguera A ver Esto es lo que querías hacer Espera papá Entonces Aquí hay un cartón ¿Dónde? Ah, ahorita lo quitamos Es lo de menos Ahorita lo quitamos Bueno, yo ya lo quitamos Ya el hueito aquí se aceleró Ya nos... Nos hizo Pues lo vamos a quitar Ya lo aflojó A ver Sí, es un cartón Con el cual se está protegiendo La... La... Pues aquí la... La escalinata Pero vamos a quitarlo Porque hay que mostrarlo bien A los seguidores ¿Verdad? Sí Ahí está Aquí hay algo Que no me deja A ver, yo creo que aquí La regamos entonces Ah, no Está bien Miren, yo andaba aquí Queriendo monar amigos Esta zona Esta parte Pero es esta La que se tiene que monar aquí Pero está un poquito más gruesa Vean nada más Ahí está Ahora sí, bueno Es lo que querías hacer ¿Verdad? Vamos a dejarlo por acá Ahí está Ahora sí Y otra cosa que quería hacer Era esto Ahí voy, ahí voy Vamos a colocar el monito ¿Qué te parece? Bien En este caso Este va a ser el intrépido Este... Escalador Mexicano No, ¿Cómo se llama? Este... No, no, no Este... El bombero Este va a ser el... Traga humos Responsable de sofocar el... Incendio ¿Sale? Aquí está ¿Verdad? Vamos a hacer un... Apaguen las llamas Vamos a ponerlo Acá, mira Aquí por qué se cae Como que aquí debe haber un tope A ver... Ahí está exactamente aquí un tope Que hace que permite Que la escalera se quede fija Espero... Pero bueno... Mande... Vamos a hacer esto Mira... Acá vamos a ponerlo a este lado Sí... ¿De qué? A ver... ¿Esta liga dónde venía? ¿Es de aquí? ¿O venía? Aquí venía la manguera ¿Verdad? ¿Enrollada? Sí... ¿Sí o no? Sí... Ok... Bueno amigos... Pues ahora aquí vamos a poner el... No... Este lo vamos a dejar... Este creo que va por acá... A ver... Vamos a ver si es cierto... A ver... Si mi experiencia no me hace quedar mal... Yo recuerdo que la mayoría de los camioncitos Está en una base... Pero este no la... Ah... Sí... Aquí está... Miren... Ya ven... Aquí viene exactamente la base para colocar el extinguidor... Incluso aquí también se les... A veces es como una bodeguita para... Andale... Por ejemplo... El megáfono está perfecto... Hay... Hay a veces que... Vamos a meter hasta el caucho este... Hay veces que aquí se pueden poner las palas... Los guingos... Los picos... La... No... Ahí no está bien... Pero yo te iba a decir... Mira... Eso... Porque supone que ya están en una operación... Y recuerda que el que maniobra la... 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 La escalera telescópica es... Precisamente... Este individuo... Eso... Y aquí le das la vuelta... Los 25... A ver... Vamos a hacer aquí... Mira... Vamos a hacer algo bueno... Vamos a poner de fondo... Para que no se nos vea... Un poco feita la cosa... ¿Qué te parece? Si ponemos de fondo lo que es este... Ahora sí... Ahí va... Víralo... Yo voy a quitar la... La... De... De... De aquí el soporte... Cuidame aquí esto por favor... Quítanmelo... Ok... Estamos bien improvisados amigos... Pero... Pues es lo que nos hace más bonito... Que este... Set... Improvisado que tenemos... Este... Aquí está... Miren... Miren... Ahí va con el... Así... Tiene que ir derecho... A ver... Apagar el incendio... Miren el incendio... Eso... Y vean desde acá... Vamos a ver desde acá... Vamos a empujar un poquito... La toma... Vean... Acá está la... Acá está lo que es la... La... La bombera... Vamos a prenderle... Espérame papi... Vamos a prenderle la... Eso... Aparece... Nos cayó aquí el escenario del fuego... Vírala... Para ver completamente el... Vírala aquí... Toda completa... De acá de abajo papi... De acá... Eso... De la base... Eso... Vírala completamente... Para que vean que son los 360 grados... Eso... Aquí está... Así es... Y aquí... Ahí está... Miren... Vamos a ver esto amigos... La escalinata... Voltea... Eso... Voltea tantito el personaje... El bombero... No, no tanto... Ahí... Andale... Voltea la cara acá... Para que nos vean... Hola... Aquí... Sofocando el fuego... Saludos amigos... Jaja... Tú... Tú dices que tienes que hablar... Tú dices que haces eso... Suscríbanse... A los más jugueteros... Ruido... Ruido de ambulancia... Ruido de ambulancia... El otro... Eso... Para que... Ya no hagan tantos incendios... Y no haya tantos accidentes... Excelente... Tirando agua aquí el fuego... Sofocando el fuego... Perfecto... Bueno amigos... Vamos a hacer un acercamiento... Para que visualicen mejor esta... Esta grúa... Esta bombera... Y aquí lo vamos a bajar... Con cuidado... Aquí nos dio casi en la toma el güero... Cuidado bien... Se nos va a caer el bombero... Jaja... Aquí está amigos... El bombero... Y ya una vez que lo van a dar en marcha... Que... ¿Cuándo por allá? Donde se supone que ya termino la misión... Esta canastita... Hay que hacer este... Exactamente... Y así puede quedar... Y así se traslada ya... Bien... Aquí nomás vamos a irnos con puro ruido de la sirena... Y pues este es amigos... El... El set de Playmobil... De City Action... El... El... ¿Cómo se llama? La unidad de rescate con escalera... La referencia... 5682... Espera papá... Déjame hacer algo... ¿Qué cosa? Debes... Espérate... Es que está un poco chiquita... Espérame... Ahí está... Ahora sí... Tiene aquí su base... Su guía... Donde va descansando esta... Escalinata... Ahorita la ponemos si quieres... No te preocupes... No te preocupes... Ok... Bueno abuelito... Aquí ya se me adelantó... Ahora sí... Vamos a hacer una despedida... Bueno... ¿Qué te parece? Espera... Ahí está... 18... Ah... Ok... Así... Eso... Y queda otra... El sombrero... Lo pusiste un poquito chueco... Aquí es buenito... Anda... Viene... Este... Viene emocionado... Que hasta chueco puso el sombrero... Comenten... ¡BOMBERO! Ok... ¡Eh! ¡Pero que no se los caiga! Y dejen su like... Y este gallo... ¿Qué nos va a decir? Y... Activen la campanita de notificaciones... Para que... Reciban los videos... Y estén al tanto... ¡Excelente! Bueno... Aquí es buenito... Poniéndole su cosecha... De su emoción... Amigos... Les dejamos esta referencia... Sin sillita... Ya viene prácticamente... Prearmada... Es una... Unidad... Móvil... Una... Una bombera muy bonita... Este... La referencia... Como les digo... La 5682... De Playmóvil... Vean... Incluso... Aquí vienen las placas de bombero... Y en su insignia... Vean... F... 259... Dicen muy bonitas las plaquitas... Vean nada más... Como se enfocan aquí... Muy detallada... Muy detallada... Muy bonita... La verdad... Esperemos... Se ha decidido... Aquí el control de mando de la grúa... Esperamos... Le haya gustado este... Video por ti... Este sencillo video... De este sencillo set... Y... Este... Pues déjenos sus comentarios... Agradecemos... Agradecemos enormemente... Su... Su preferencia... Que nos sigan... Que nos estén siguiendo... Nuestro canal... Si aún no te has suscrito... Te invitamos a activar la campanita... Para que te dieran las notificaciones... Dejen tus comentarios... Te agradecemos mucho... Tus likes... Si te gustó el video... Nos ayuda mucho... A superarnos en esta... Aventura de... De youtuber... Y de Playmobil... Como dice el güeyito aquí... Este... Para compartirles más sed... Así es... Para compartir más sed... Vamos a ver la parte trasera... También de esta grúa... A ver más... Qué bonita está... Igual las placas... Vienen aquí... Las válvulas... Y las calaveras aquí... Vean... Muy bonito... Este... Y... Y pues les pedimos amigos... Que nos apoyen con sus likes... Dejen sus comentarios... Y estamos pendientes... Para más videos... Así que... Hasta la próxima amigos... Y agradecemos su preferencia... Saludos... Que estén... Muy bien... Adiós... Besitos... Es todo bonito... Hasta la próxima amigos... Saludos... Adiós... Bye bye...